Ya se acerca el aniversario número 45 del Distrito de Teniente Primero Manuel Irala Fernández y desde esta ciudad para lo que va a ser el importante aniversario número 45 se proyectan grandes actividades, entre ellas un desfile que se va a estar realizando justamente aquí en este tramo en frente mismo de donde queda ubicado la Municipalidad de Teniente Irala Fernández y para conocer más detalles estuvimos en entrevista con su jefe comunal Oscar Jiménez Nos estamos preparando aparte de la fiesta patronal, nos estamos preparando para el gran festejo aniversario de nuestra querida ciudad de Teniente Irala Fernández van a ser tres días de mucho evento, comenzamos el día viernes 14 de junio a partir de las 8 de la mañana hasta las 11, 11 y media aproximadamente tenemos el gran desfile estudiantil y civil, institucional con todas las escuelas, colegios, el distrito estamos organizando eso con el Consejo de Educación Distrital y bueno, y con el municipio y después la batería de eventos que tenemos que organizamos con las escuelas municipales que es ya las fiestas en sí de lo que es el aniversario número 45 de la ciudad de Irala Fernández en realidad lo que festejamos cada año es el cambio de denominación que ha tenido la ciudad de Irala Fernández que antiguamente se llamaba 25 leguas ese día 16 de junio los pobladores se han reunido en el año 1979 y han puesto una nueva denominación a esta, en aquel tiempo un pueblo en esta zona de los primeros pobladores han llegado en el año 1958 aproximadamente de manera que en el 79 Irala Fernández o en ese tiempo 25 leguas ya era un pueblo así relativamente compuesto por pobladores, familias entonces como iba creciendo eso en ese momento se ha tenido esa reunión por los pobladores y se le ha denominado el nuevo nombre que fue puesto, fue a propuesta de varios pobladores se dieron tres nombres, uno es de los cadetes Siza, Pando y Otazú que fueron también excombatientes de la guerra del Chaco el otro es de Felipe Matiauda que también es combatiente y por supuesto nuestro querido teniente primero Manuel Irala Fernández también excombatiente de la guerra del Chaco le esperamos realmente la participación de mucha gente para ese viernes que va a ser el acto se va a estar entregando algunos reconocimientos a personas pobladores antiguos de la comunidad verdad que ya van siendo pocos pero todavía gracias a Dios podemos contar con ellos y después también van a estar siendo reconocidos algunos docentes que han sido jubilados el año pasado y bueno es un reconocimiento importante también y a otras personas más que siempre han colaborado para que Irala Fernández hoy tenga el crecimiento que está teniendo y posteriormente el día sábado ya con los eventos de fiestas comenzamos a las 13 horas justamente lo que va a ser la jornada hípica aquí tenemos una cancha hípica en Irala Fernández que también lleva el nombre de Irala Fernández en el cual eso se va a extender de las 13 hasta las 17 horas y posteriormente a las 18 horas ya nos trasladamos todo en el polideportivo Padre Francisco Bos a partir de las 18 horas comienza la fiesta taurina con la cuadrilla de toros de Corazoncito que es el payaso y su cuadrilla de toros que vienen de Yaguarón del departamento de Paraguari que es muy bien conocido los toreros de Paraguari que son muy buenos en espectáculos entonces le vamos a tener a ellos el objetivo que es muy importante la de generar recursos para estas escuelas municipales o sea todo lo que deje esta actividad del aniversario va todo destinado para nuestras escuelas municipales para el sostenimiento ahí para los niños y jóvenes que día a día también procuramos de darle lo mejor para que ellos puedan tener un crecimiento sano físico intelectualmente y bueno y que mejor manera que después de una gran alegría también que nos quede algo de recursos para que podamos destinarle a nuestros niños y jóvenes para procurar por ellos de esta manera conocimos las actividades a ser desarrolladas en el marco del aniversario número 45 de la ciudad que van a estar destacando actividades tradicionales de parte de este distrito Teniente Irala Fernández que próximamente estará de aniversario y estará agasajando su fecha representativa en el marco de tres días de festividades desde la ciudad de Teniente Irala Fernández Así informó Juana Duarte para la RCC RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Chacomera Automotores Classic Motos Gracias Les pones Adiós